hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy les traigo esta nueva idea de tejido es un chal redondo le da dos vueltas al cuello y es súper estirante súper bonito y además parece tejido con dos agujas pero no está tejido con ganchillo entonces es un truco súper fácil pero súper bonito y queda al final un chal muy muy lindo para que bueno para que nos mantengamos bien abrigaditos y es un chal suave estira bastante muy flexible y muy fácil de hacer bueno aquí les muestro la lana voy a tejer con caron cakes caron sprinkle cakes y pueden ver que tiene como estos estas chispitas estos sprinkles y tiene diferentes colores aquí en el centro creo que tiene un poco de rosa aquí empieza como con rosa y les muestro el color se llama vanilla bean ese es el color aquí está un poco más abajo 77% de acrílico 20% de lana y 3% de otra fibra la otra fibra son estas estas chispitas con sus fringos que le pusieron a la lana son 240 gramos 186 metros voy a tener toda la madeja y no voy a tener nada más para un ganchillo número 8 pero yo voy a tener con un ganchillo número 9 quiero que me quede un poquito más grueso entonces con estas manejas redondas es súper fácil porque no puede sacar el centro y ahí está el principio de la lana y listo es súper fácil entonces aquí está el principio de la lana a ver a ver y de una vez voy a empezar con un nudo corredizo y cadenetas aquí está nudo corredizo y empiezo a tejer cadenetas voy a tener cadenetas 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 hasta tener un largo de más o menos un metro con 10 o un metro con 20 entonces aquí voy tejiendo bueno bueno listo ya tengo entonces mi fila de cadenetas de 1 20 y lo que voy a hacer es mirar que no se vayan a dar la vuelta primero que todas estén hacia el mismo lado mire aquí veo la ve y quiero ver todas las veces hacia el mismo lado y voy a unir la primera con la última cadeneta de modo que forme un círculo entonces me fijo bien que no se vayan a dar la vuelta y uno primera cadeneta con la última cadeneta tejiendo un punto raso aquí estoy paso por dentro de esta cadeneta dejo mi punto raso y con eso ya me queda un círculo miren ahí está y mi puntada va a ser todo el tiempo en medios puntos altos entonces tejí dos cadenetas para la altura tomo la lazada y voy a la primera cadeneta y tejo mi primer medio punto alto dejo el segundo el medio punto alto es simplemente tomar la lazada traer el hilo y pasar por dentro de los tres anillos que están sobre el ganchillo voy a tejer en cada una de las cadenetas un medio punto alto miren como va quedando hasta llegar a este lugar voy a tejer bueno bueno ya llegué aquí al final y además tuve un cambio de color pueden ustedes ver que empezamos con el color con el color rosa y terminamos con un color como entre amarillo digamos que este es amarillo y aquí ya llegué a las primeras cadenetas miren aquí había empezado porque están las cadenetas y lo que voy a hacer es continuar directamente no voy a cerrar la vuelta sino voy a tejer en espiral y no voy a tejer aquí donde tejería normalmente que es abajo de la ve debajo de esta ve de aquí sino que voy a darle un poquito la vuelta al tejido y voy a pasar por detrás de este hilito que está un poco más abajo miren aquí está la ve y aquí está el hilito aquí está la ve les muestro de nuevo aquí está la ve y aquí atrasito está el hilito por detrás del cual voy a pasar entonces tomo la lazada bueno no voy a cerrar y por supuesto voy a tejer un medio punto alto entonces primero tomo la lazada y luego busco ese hilito paso, traigo y listo tejo mi medio punto alto y haciendo eso van a ver que la ve se va a ir hacia el frente y el tejido va a parecer como si fuera hecho a dos agujas y no con ganchillo entonces voy a continuar haciendo eso en todos los puntos voy a continuar tejiendo todos 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 los puntos y en ningún momento voy a terminar las filas sino que voy a tejer todo el tiempo en espiral entonces vieron ustedes no tuve que tejer ningún punto raso nada por el estilo nada de cadeneta solamente al principio y así voy a continuar tejiendo todo el tiempo miren como va quedando ahora sí ya pueden ver que las ves se van yendo hacia el frente y eso es lo que hace ver el tejido como si fuera hecho de dos agujas entonces van a ver ustedes que todas las filas de ves se van a ir hacia el frente y ese es el truquito no es nada más vamos a seguir tejiendo exactamente igual y bueno ya les muestro cuando avance un poquito más miren como se ve bueno aquí ya llegué al final de la segunda fila miren que la fila de ves se ve súper bonita en relieve ahora sí bien clarita y voy a seguir tejiendo 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 todo el tiempo exactamente igual y van a ver que se va a marcar todo en cada una de las filas por este lado no se ve por este lado si se ve y bueno así se va a ir formando nuestra bufanda o nuestro chal redondo miren aquí voy creciendo cada vez más y estas filas en relieve se van viendo como más unidas una a la otra cada vez que vamos haciendo una siguiente fila y otra siguiente fila entonces continuamos un poco más para que ustedes puedan ver bien cómo va a quedar voy a tejer toda la madeja no se les olvide ya les muestro en un momentico cómo se va a ver porque me quedan todavía varios colores aquí vamos miren bueno bueno aquí ya estoy mucho más avanzada miren que ya tengo varias filas en relieve una dos tres cuatro cinco filas en relieve miren cómo se van viendo se va a ver súper bonito me queda todavía bastante lana entonces todavía tengo que tejer pero pues quería mostrarles ahí un avance en la mitad y ya les muestro al final voy a seguir tejiendo exactamente igual como venía haciéndolo hasta ahora entonces no he cambiado nada miren que no se nota el cambio de vuelta para nada porque como estoy tejiendo en espiral pues no vamos a verlo solamente lo vamos a ver aquí en la parte de abajo aquí abajo pero de resto no vemos nada entonces aquí se ve un poquito que son estas cadenetas pero de resto no se va a ver en ningún momento y vamos a seguir tejiendo normalmente y al final van a ver que casi no se nota para nada bueno bueno miren aquí está aquí está ya terminado se ven todas las filas en relieve una sobre la otra pero me queda algo un poquito diferente al final pero me falta casi nada y con esta voy a hacer la última vuelta entonces el principio y el final la idea es que se vean similares y por eso voy a hacer esta última vuelta miren que aquí vemos un espacio vemos realmente la altura del punto pero la altura del punto no la vemos en ningún otro lugar miren que aquí está toda oculta completamente pero en este lado la vemos entonces quiero hacer que al final también se vea un poquito aquí después de esta vuelta del final voy a hacer que esta altura se vea también un poco pero que no se vea tan alta porque miren que esta no se ve tan alta esta se ve como un medio punto como un punto bajo más o menos y la de arriba así se ve como un medio punto alto se ve súper alta entonces no quiero que se vea tan alta y por eso voy a hacer una última fila de puntos bajos van a ver que eso va a ayudar para que no se vea tan alta entonces para los puntos bajos no tomo lazada simplemente paso traigo el hilo y con eso ya tejo el punto bajo y tejo el punto bajo en cada uno de los espacios y así van a ver que con eso el espacio o la altura del punto no se va a ver tan grande y se va a ver similar arriba y abajo lo que quiero hacer es que mi chal se vea similar o se vea de la misma forma al principio y al final para que no se vea como si estuviera terminando con un punto extraño entonces esa es la idea ahora voy a seguir tejiendo y se van a ver ya los puntos con menos altura que la que se ve en este momento y ya voy a marcar aquí este es mi primer punto bajo voy a marcarlo para saber dónde está porque ya es difícil de encontrar entonces para que no me vaya a perder bueno bueno listo ya terminé ya llegué al otro lado aquí está mi marcador entonces eso significa que termine toda la vuelta ahora si se ve arriba y abajo muy similar mi chal y en este punto lo que voy a hacer es un punto raso como para bajar aún más la altura miren que ahí bajo y ya empato corto el hilo lo paso al otro lado y con eso ya me queda terminado mi chal ya no tengo que hacer nada más listo está tengo que perder este hilo y este hilo de acá y no me falta nada más con eso ya termino mi chal quedó súper bonito muy elástico miren aquí está da dos vueltas al cuello les muestro les muestro un poquito más en detalle supremamente elástico muy bonito muy abrigado y listo para usar súper fácil de tejer y bueno además con una óptica que parece tejido de dos agujas y todo el mundo nos va a preguntar ¿cómo tejiste eso? ¿de verdad lo tejiste con ganchillo? no te lo puedo creer pero sí está tejido con ganchillo miren qué bonito se ve al final como les dije da dos vueltas al cuello no queda muy separado del cuello queda bien pegadito del cuello y bueno eso es todo espero que les haya gustado el vídeo y la idea si les gustaron no se les vaya a olvidar dejar un me gusta y además suscríbanse a nuestro canal suscribirse es completamente gratis y si activan la campanita no se pierdan ningún otro de nuestros vídeos nos vemos chao